¡Hola! ¿Cómo andan? Gente, bueno, en el día de hoy Día nuevo, video nuevo Tenemos un video de una idea que me parece que está muy copada Muy divertida, en la que vamos a estar haciendo Lo siguiente, por esta semana Voy a estar imitando los outfits De los integrantes de mi familia Uno por día, es decir, yo me voy a tener que cambiar Para ir a algún lugar, le voy a tener que preguntar A un integrante de mi familia que me mande En el momento una foto o un video De cómo está vestido en ese momento y yo No importa a dónde sea que tenga que ir Me tengo que vestir lo más parecido posible A ese integrante de mi familia Aclaración como hago en todo este tipo de cosas Obviamente no tengo la misma ropa y obviamente esto es Conceptual, ¿me entendés? Como que vamos a inspirarnos en el outfit de esa persona Que no va a ser igual, pero bueno Por lo menos para decidir tipo qué tipo de ropa me pongo O qué colores o qué tela O lo más parecido dentro de lo posible Que obviamente no voy a terminar igual Porque obviamente no tengo la misma ropa que los integrantes de mi familia Pero se entiende, como que a la hora de vestirme Me voy a inspirar un poco en cómo esté vestido Ese integrante que le toque ese día Yo hice un video parecido a este que si te interesa Terminé de ver este y andá a verlo En donde ellos por una semana elegían mi outfit Que esto es distinto Porque en ese video lo que ellos hacían Era mandarme un audio de cómo querían que yo me vista Y yo me vestía un día por cada integrante Como ellos querían Ahora el video es imitando lo que ellos tienen puesto Y lo importante de este video es que yo no les dije O sea, lo dije en el momento, ¿entendés? Bueno, yo ahora agarro a mi mamá Le digo, ma, pasame un video de cómo estás vestida Entonces no tienen tiempo para vestirse de alguna manera Como para hacérmela mejor a mí Porque no les doy tiempo Tipo le digo, che, mandame ahora, ya Porque si yo a mamá le digo Che, ma, mañana me voy a vestir como te vas a vestir vos Mamá se va a vestir linda a propósito Para que yo pueda vestirme linda Entonces para que no pase eso Y sea mejor Va a ser en el momento Y hoy me voy a vestir como mi mamá La vamos a pedir que me mande una foto De cómo está vestida en este momento Y no tengo ni idea de cómo estará vestida O sea, la tiba puede estar en pijama y pantuflas Puede estar en tacos y traje O puede estar, o sea, puede estar de cualquier manera Aunque mi mamá no se viste así O sea, espero que tenga algo relativamente normal Obviamente en todos estos días Yo voy a tener que ir a lugares a hacer cosas No me voy a vestir para quedarme en mi casa El día de hoy Que es el primer día que arrancamos con este experimento Tengo que ir a un concierto Básicamente Así que la ropa que tenga Me va a determinar mucho Cómo voy a ir vestida al concierto Voy a ir a ver al cantante Mora Y me tengo que vestir Entonces dije, bueno, vamos a arrancar este video hoy Le voy a preguntar a mi mamá Yo quería ir cómoda Voy a estar en un campo Entonces como que, bueno Si mi vieja se viste con unos borsegos Me mato, ¿entendés? Me va a determinar mucho cómo esté vestida ella Porque voy a un concierto No es que voy a tomar algún café Que voy a la facultad Que última día, bueno, me pongo lo que sea que tenga No Pero bueno Nada, es lo que tocó Le voy a escribir a mi mamá Me mandas un video Así me mando un video Mejor, más explicativo Diciéndome la ropa que tengas puesta hoy Mi mamá me contestó Estoy chota porque estoy en Eso no lo voy a mostrar Porque es una calle de dirección Que básicamente es que fue a ver a mis hermanos A su casa Y no se arregla para eso O eso creo que quiso estar en tener Pero estoy chota porque estoy en Te mando igual O sea que no está bien vestida Bueno, sí, sí, no importa O sea que no está bien vestida Pero igual bien Porque para el concierto Yo me quería ir bien cómoda Antes que haya pensado en hacer este video Yo ya había pensado que al concierto Quería ir tipo Como vamos tipo a campo Me quería poner zapatillas cómodas Tipo un jogging O sea, quería ir cómoda No quería ir con ropa que me importe mucho Porque siempre después termina todo arruinado Toda chivada Así que bueno, vamos a ver ¿Qué se puso? Me mandó mi hermana el video Se ve que la grabó mi hermana Debe estar con ella A ver qué mando Hasta arriba Ya, dale Remera Ok ¿Sí? Ok Cortito y conciso Como que no, mucha explicación Mi mamá tiene puesto Una remera gris Igual banco O sea, dentro de todo es bastante Igual mi mamá se viste así O sea, como vieron Se viste así Vamos a ver que salga Tipo a cenar o a algún lugar Es un outfit muy de mi mamá Una remera normal Así tranqui Unos jeans Y unas zapatillas Le voy a preguntar Si llevó abrigo Tampoco hace mucho frío hoy Pero bueno, por las dos Le voy a preguntar Si llevó abrigo Yo no tengo más chupines Hace poco hice una tanda grande De regalar mi ropa Y regalé todos los chupines que tenía O sea, no tengo chupines Así que no voy a poder ponerme chupines Pero bueno, vamos a ver El color por lo menos del pantalón Como un azul medio oscuro Con alguna que otra rotura Y unas converse negras Con eso algo tenemos que hacer Parecido por lo menos Tiene el pelo suelto Lacio Mamá se plancha el pelo Y ahí me mandó el video del abrigo Tiene una camperita Tipo de algodón negra Ok Con eso tenemos que hacer algo Para vestirnos hoy Voy a buscarme Una remera gris Por lo menos O sea, obviamente no va a ser igual Pero por lo menos Que sea una remera gris Como para cumplir Con la parte de arriba Una remera de algodón gris Manga corta Que no sé si tengo O sea, no sé si tengo remeras grises Voy a sacar todos mis canastos En búsqueda de un color gris No importa cuál sea la remera Con que sea gris Ya me conformo En esta tanda de ropa No tengo ninguna gris No hay ninguna gris Estas son manga larga Así que no A ver acá Acá ya veo color gris Veo dos Voy a sacar todas Para ver cuál es la La que más pueda servir Acá tengo algo que es gris No sé qué es Vamos a poner otro canasto A ver si hay algo más gris Por acá Bueno, listo chicos No hay nada más gris Yo sabía que no tengo Muchas remeras gris Manga corta No es un color que use tanto De gris que tengo Tengo esta Que no sé si califica como gris Pero nada que ver Tengo esta Que nada que ver Después tengo esta Tampoco nada que ver Como un topsito con botones Pero bueno Es gris Y tengo esta Es una remera gris lisa Pero también es cortita ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta podría ir Porque bueno De última La de mamá Creo que es como más grande No tiene estampado Pero es una remera gris Bastante básica De algodón lisa O sea Esta creo que De las que les acabo de mostrar Es la que más podría ir Y paren Porque creo que tengo Un remerón gris Tengo esta Pero siento otra vez O sea Nada que ver Tengo esta Que es como muy oscura Siento que la de mamá Es más como este tipo de gris No sé si Tipo Cumplir más con el color O con que sea más grande Tengo esta Esto ya es casi negro O sea Se supone que es gris Pero para mí es casi negro Esto es todo lo gris que tengo No sé Creo Voy a probarme Pero creo que vamos con esta Que es listo Gris básica De algodón lisa No tiene estampado No es grande Pero cumple por lo menos La inspiración en el color Tema jean Como no tengo un chupín ya O sea No tengo ningún chupín Lo que voy a hacer es Imitarle el color O sea Vamos Con el mismo tono de gris Que ya se puso Y le voy a imitar el color del jean Voy a buscar si tengo Seguramente sea ancho Porque todos mis pantalones Son anchos Ella creo que tiene Que es azul oscuro Con alguna que otra roturita Pero no mucho Como que es bastante liso Normal De hecho creo que la rotura Que tiene en ese pantalón Se la hizo tipo el perro Como que no es una rotura Que vino con el pantalón Así que bueno Voy a buscar un jean Medio azul oscuro Me está costando bastante Me di cuenta que No tengo jeans azules oscuros Miren Les muestro O sea Tengo este Que es tipo Esto no es azul oscuro Este si es tipo Más oscurito Pero es un jogging Este es re azul oscuro Pero es cargo Tengo estas Ella tiene las converse negras Pero que no son botita Tipo las comunes Yo tengo las converse negras Que son botita Pero no se va a ver con el pantalón El gato me rompió los cordones Bueno a ver Claramente esto no es un outfit Que yo hubiese elegido Si me tenía que vestir Ni en pedo O sea No me pondría esto Voy a un recital Y me hubiese puesto un jogging Como más cómodo No me hubiese puesto un jean Pero bueno Les muestro como va quedando No sé No sé que tan pareció esta Me podrán juzgar ustedes En los comentarios Me puse un jean azul Esta remera gris Y las converse negras Están más sucias O sea No saben hace cuánto No las uso Que no son las zapatillas Más cómodas Por un concierto Porque a mí Estas zapatillas Me hacen doler un poco los pies Les contaré después Miren el quilombo que hay En la búsqueda Del outfit más parecido posible Digamos que es zafa Me la baja que los jeans Se dan cargo Porque siento como que mamá No se pondría unos jeans cargo Pero son los únicos jeans azules Que tengo Los demás eran muy claritos Las zapas son literalmente las mismas Y la remera gris Creo que es el mismo color de gris Que sus remeras Solo que es otro estilo Pero es como bueno Hacer el outfit de mi mamá Pero más canchero Para el abrigo Ella tiene una camperita De algodón negra Que tiene como las rayas Acá de adidas Yo tengo una campera de adidas Que tiene las rayas Pero es de otra tela Completamente diferente ¿Vieron la tela como deportivo? Como de fútbol O sea nada que ver Pero sí tengo esta camperita negra De algodón Que en realidad es Nike O sea todo lo contrario Pero es una camperita Negra básica De algodón Creo que cumple Con la camperita Que se puso ella ¿No? Bueno no sé qué opinan Dentro de todo Banco que es re básico Tampoco es como Se puso algo que digo No me quiero morir No O sea es el outfit más básico del mundo No me lo hubiese elegido Pero tampoco me parece tan mal Así que bueno voy a ir así A todo lo que tenga que hacer Hoy voy a ir así Bueno gente Día 2 Outfit 2 Debo decir que casi entro en crisis Porque me despierto Y digo bueno Le voy a mandar mensaje a mi papá Que esa es la persona Que yo iba a invitar el día de hoy Y me voy a meter a bañar Yo dije para cuando salga de bañarme Ella me va a haber mandado Yo ya me puedo cambiar Porque después me tengo que ir Como que no tengo el No tengo tanto tiempo Me tengo que ir a la facultad Y me levanté bastante justa Entonces dije bueno Me voy a bañar para cuando salga Veo que me mandó Me salgo a bañar Y mi papá no me había contestado Digo la puta madre Entonces empiezo a mandar A mi hermano y a mi hermana Que son las otras dos personas Que me quedaban Mi hermano no me iba a contestar obviamente Mi hermano en la mañana No está despierto Y dije bueno por ahí José se despierta No me contestaba tampoco Y yo así en bata Chicos que me pongo Necesito invitar el outfit De alguno de ustedes tres En el día de hoy Me acaba de responder mi hermana Así que ya le dije Que me mande un video O una foto del outfit Que tiene puesto Pasa que se acaba de despertar Me dijo que estaba en lo de su novio Y que se sacaba el pijama Y se volvía a poner lo que tenía ayer Cuando fue a dormir a lo de su novio Porque si no me iba a mandar Desde la cama en pijama Así que estoy esperando A que se dé vista Con la ropa que se iba a poner hoy Para volver a su casa Con la misma ropa que estaba ayer Para ver que se puso Y para cambiarme Vamos a tener el outfit de Kuki hoy Bueno ya tengo el video Tengo un poco de miedo Porque como es para la facultad Yo no sé que se habrá puesto ella Como que si era para el recital O para una salida mía Que me chupó un huevo Bueno me pongo lo que me ponga No importa Pero para ir a la universidad Ya es como Ay 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 Tengo que ir bien O sea bien digo Nada tan ridículo Ay mi perdón Me acabé de dormir Estoy recién despierta Pero hoy me puse Más en corte Ok Me gusta Me gusta Me gusta Dos trencitas Uy está en short Y esta zapa Uy esa zapa yo también las tengo Chicos que fui acá Está en short Yo primero No hace tanto calor Hoy pasa que entiendo Que ella se puso ese outfit ayer Para ir a mi aula de Facundo A su novio Y ayer si hacía calorcito a la tarde Pero hoy ya no hace tanto calor Primero eso Que siento que con short Mueve acá de frío Segundo Se supone que mi facultad No se puede ir en short Y yo en verano He ido en short Y nadie me ha dicho nada Pero por ejemplo A mi compañero Pepe Un día fue en bermuda Y le dijeron que no podía Y pasaron a decir A las aulas tipo Che no puede venir en short Bermuda No puede venir en gorra Te puedo recuerdo que se dijeron Varias cosas O sea como que vas en short Y de última te dicen Che no puedes venir en short La próxima no vengas en short Como que no pasa nada Me da paja eso Me da paja que no hace calor Siento que voy a tener frío Desde que se fue el verano Este año Nunca me puse un short Sería la primera vez Que me pongo un short Esperando que haga más calor Tengo cosas bastante parecidas Como para me parece Como para imitar Lo más posible su outfit Encima tiene dos trencitas Así que me voy a hacer también Creo que este va a ser El más parecido que me va a quedar Miren ya encontré todo Tiene una remera blanca más abajo Yo agarro una remera blanca normal Que va a ir abajo del chaleco Así que no importa Porque solo se ven las mangas Ella tiene un chaleco Que dijo que era azul La única diferencia Que yo no tengo un chaleco Oversight Tipo el de ella Ella se puso tipo Una remera manga corta Grande Porque arriba se puso un chaleco Que es como más grandecito Yo tengo un chaleco azul Pero que es cortito Por eso me agarré Una manga corta cortita Porque si no me hubiese agarrado Una grandota Pero con esto arriba Va a quedar como el culo Entonces voy a hacer lo mismo Pero versión más chiquitito Me pongo el topsito blanco Y yo tengo este chaleco azul Que bueno obviamente es distinto Pero es como esta onda De chaleco de lana Cumple el color Pero es cortito Y tiene ese estampado El de ella es liso Pero bueno no tengo Pero tengo este Que cumple re bien Después agarré un short de jean Que no es exactamente Por ahí el mismo color Que el de ella Pero es el short de jean Que tengo Y es del mismo estilo Del short de jean Que tiene ella Las zapas Literalmente tengo las mismas Porque nos las compramos Las dos hace poco Son las mismas zapas Literalmente Y las medias Y también Si ustedes se fijan Bueno ahora me los voy a poner Y van a ver Pero son las mismas medias Y bueno la compramos juntas también Así que va a quedar súper parecido Estoy contenta Porque el de mamá Por ahí no había quedado tan parecido Pero esta va a quedar reparecida Listo ya estoy La verdad que estoy súper conforme No solo porque es reparecido Sino porque me gusta el outfit Igual yo confiaba En que el outfit de mi hermana Me iba a gustar Porque me gusta la onda De mi hermana Puse las mismas zapas Las mismas medias Lo único Es el tema del short Ni en pedo me ponía el short Hoy No siento que No siento que Este es el clima Como para un short Me voy a preguntar Si se puso abrigo Si no bueno Pues sí Tampoco que hace El frío del Himalaya Ah me tengo que hacer Unas trencitas Ahí voy Bueno y por último Juki tenía dos trencitas Así que para hacerla completa Me las voy a hacer Nada Respecto del outfit de ayer En el recital Se la re bancó la verdad No fue incómodo Estuve súper bien Lo único que por ahí Me hubiese puesto Otra zapatilla Porque a mí las converse Me hacen doler Y tengo que decir Que me dolieron los pies Pero bueno En todos los recitales Zapatilla que me pongo Me duele los pies O sea Pero se la bancó muy bien Podría haber sido Un outfit más incómodo Menos mal que se hizo Dos trencitas Y no algo más complicado Estaba conociéndola A mi hermana Que se vive haciendo peinado Yo dije Esta se va a hacer Un peinado raro Pero dije No a las 10 de la mañana No va a tener Un peinado raro Me la estoy haciendo Como el orto Pero ya fue Una trenza ¿Qué tanto? Siempre me queda Una más gorda que la otra Miren ese Miren esta Porque tengo menos pelo De un lado que del otro O me divido mal el pelo Me pregunté si tenía abrigo Me dijo que no Así que abrigo Va a tener que ser a mi criterio Porque no puedo no llevar abrigo O sea hace frío Con lo bien que cumplí Este outfit No me pueden decir nada Por elegirme un abrigo Hago un pequeño espacio Antes de irme Para que vean Como quedaron mis zapatillas Ayer Tampoco que estaban tan limpias Antes de ir No pero No justo las iba a limpiar Y dije Les voy a mostrar Menos mal que no llevé Unas zapatillas Que me importaban tanto O sea Estas no es que no me importen Pero no las uso tanto Tanto Imaginen si hubiese llegado estas Me mataba Bueno gente Día 3 Outfit 3 Me acabo de levantar Y acabo de desayunar Y ahora me iba a ir a bañar Pero casualmente Después de bañarme Me tengo que cambiar Entonces le mandé a mi papá Hoy va a ser mi papá Que esta vez si me contestó Le dije que me mande un video De la ropa que tenía puesta Ahora mismo Que el bueno está despierto Solamente se va a ir a trabajar Entonces debe tener su outfit De trabajo El video me lo mandó mi hermana Se ve que estaba ahí Y lo grabó ella Pero ya les digo O sea mi viejo Es lo más básico del mundo No se esperen O sea no se como se viste En sus papás Pero mi papá se viste Súper básico Todas las remeras que tiene En su placar son lisas Todas sus remeras son lisas Y son blancas y negras Ni siquiera te mete un grise Tipo yo ya lo conozco Y lo sé porque las veces Que le he regalado ropa Sé que tipo Le tengo que comprar Lo más básico que haya Así que me espero Volver al outfit básico Ayer rompimos con el outfit De mi hermana Que era como más así Más llamativo Pero volvemos al outfit Al estilo de mi mamá Porque va a ser bastante básico ¿Cómo rompen las pelotas? Lo hace que ayer encima Lo volví loco a mi papá Porque no me contestaba Y le digo Pa me tengo que cambiar Poder reponderme Y bueno Nada No estaba en ese momento Me puse una remera negra Bien Una negra Un monchinchín Un momchín Un momchín Un momchín Un momchín Y por ahí tengo un momchín Y por ahí tengo un momchín Ok momchín zapas negras Tiene unas dank Un suéter de tres colores Un suéter de tres colores Vamos Bien Se puso un momchín Básico normal Voy a tener que buscar Un jean que no esté roto Básico Medio anchito Una remera lisa negra Como era de esperarse Y tenía unas zapatillas negras Que son unas night dank Muy canchero mi papá Tenía un suéter Ay que paja el suéter Siempre que me tengo Por un suéter Es un problema Porque no tengo suéter No uso suéter No sé qué suéter voy a poner Esa sería como la consigna Y vi que tenía como una cadenita acá Que creo que es de River Así que voy a tratar de imitar Si tengo alguna cadenita también Así que me voy a bañar Cuando salga a bañarme Me voy a poner a buscar Cómo pude imitar su outfit Ya me bañé Y ya elegí Para hacer el outfit Papá tenía por un lado Una remera Que era bastante básica Y bastante al cuerpo Como que no la considero Una remera grande Porque dije bueno Yo remeras lisas Negras Tengo Pero sentí que la de ella Era como más al cuerpo Entonces elegí Una remera negra Al cuerpo Que es esta Básica No tiene nada Solo tiene la marca ahí Pero es bastante Parecida Unos jeans Normales Bueno Las tapas Están entre dos Porque yo tengo Unas Night Dunk O sea ese modelo que tiene Pero son como Son negras Pero es como otro estilo De zapatillas Tipo es otro color Me pareció Que las más parecidas Eran las Las Air Force negras Las de ellas son así Como de cuero también Solo que es otro modelo De zapatillas Y tiene esto blanco Pero bueno Las Air Force negras Cumplen bastante bien Igualmente Y acá viene el tema De siempre Que es el suéter O sea no voy a estar Tres horas buscando Un suéter en mi armario Porque siempre Que me tengo que poner Un suéter para este tipo De videos Estoy tres horas En el armario Buscando un suéter Que no tengo Porque no tengo Y menos voy a tener Uno parecido a ese Que mostró él Entonces se me ocurrió La idea de buscarle En los suéteres De gonz A ver si tipo Encima le está durmiendo Ahora Tipo yo fui De incógnito Y le saqué Sus suéteres Que había ahí Que no tengo idea Si me los presta o no No puedo preguntarle No sé De último ponerme Uno de Gonzalo Porque la verdad Que no tengo esos suéteres Estos tipos suéteres De padre De señor mayor Y él sí Entonces voy a ver Qué onda estos suéteres Y si alguno va Se lo robo a él Me lo pongo Que va a ser más parecido Que cualquier cosa Que yo pueda llegar a tener Porque no tengo suéteres Son ustedes que él no usa Nunca la vida Pero este lo miré Y no tiene Tiene un poco de olor Aguardado Pero le pongo un poco de perfume Y no pasa nada Y lo miré bien A ver si tiene vista Algún agujero Alguna cosa Porque los tiene ahí Como separados Como que no los usa Y bueno Como los otros Están medio viejos Digo por ahí Pero no le encuentro nada malo Se lo ve bien Y me gusta Me gusta bastante este suéter Incluso me gusta Como para robárselo Para siempre O sea le pego una lavadita Y se lo uso para siempre Hay que ver cómo me queda No me lo probé Pero siento que está lindo Y no es de tres colores Como el de mi papá Pero es el típico suéter de padre O sea no me digas Me voy a cambiar Me voy a probar Bueno ahí me puse La básica negra El jean Las zapas negras Y me voy a probar ahora El coso este Claro encima La cuella de esta remera Es como re arriba Y esto es escote en B Cosa que odio El escote en B Pero wey Es el único que Zafaba Que se parecía Al que tenía mi papá Tengo las Las zapas negras Me parece que hoy Ay no lo mal que me queda Esta combinación De esta remera Con este coso Me cambié los pantalones Porque me di cuenta Que me puse unos cargos Mi papá no tiene unos cargos Y sería la segunda vez Que pongo unos cargos Sin que la persona tenga unos cargos Porque con mi mamá Me pasó lo mismo Dije no otra vez no No me había dado cuenta Pasa que todos mis pantalones Son cargos Me di cuenta eso Todos Y si no son cargos Están rotos Y bueno me puse estos Que son tipo Los únicos que tengo Literal Que no tienen ni bolsillos Ni roturas Que son así como Rectos y normales No sé si estoy parecida Al de mi papá Pero sí que estoy Como un padre Entre el suéter El jean Que es así como Muy básico Muy recto Las zapatillas todas negras Esto así que parece No sé Parece un cura Con esto así No sé Díganme ustedes Que le parece Estaba buscando una cadenita Y casi que no encontré Que no uso cadenitas O sea parece que no uso nada Encontré esta Que bueno Tiene un dije Que bueno La cadenita de papá Es un dije de River Yo no tengo un dije de River Esta tiene una serpiente O sea nada que ver Pero completa el look Ahí con la cadenita Como para hacerlo más completo Y tema pelo Me lo voy a tener que atar Porque es como que No me gustaría Que el peinado Se ha inspirado en él De alguna manera Entonces dije Me lo recojo todo Lo más tirante posible Para que haya esa sensación De no sé De que no tengo Como que tengo el pelo corto Como que no tengo el pelo largo O sea mi idea es Hacerme una Un rodete en realidad Pero para eso Primero me voy a hacer una colita Ay no Ya me veo así No me gusta nada Ahí me hago la colita Yo pensaba Me hago tipo un rodete Un rodete ahí Y tipo Esto me lo tiro con gel Entonces Es como que Ah no Que es horrible Yo no sé Qué estoy haciendo Qué es esto Bueno Si yo algún día De este video Me iba a vestir con algo Que no es para nada Mi estilo Incluyendo el pelo Ese día es hoy El día de mi papá Porque qué mierda Es esto O sea No sé Ya está chicos Ya fue Se entiende Se entiende el concepto Se entiende la idea De alguna manera Esto está en pierdo de mi papá Y de alguna manera Quedé Horrible Básicamente Va a salir así en serio Y va a estar así todo el día Porque esa es la idea Así que me voy Bueno Guía 4 Outfit 4 Cuarto integrante De mi familia Y último Por suerte El que queda Para imitar Es mi hermano En esta ocasión Me tengo que Bueno ya me bañé Como se habrán dado cuenta Me tengo que vestir Para ir al médico O sea No es para ir a la facultad Cosa que no sé Si es mejor o peor La verdad No sé Me tengo que vestir Para ir al médico Tengo un turno Y tengo que ir ahora Así que bueno Le mando un mensaje A mi hermano Le dije Che me pasas un video De como estés vestido En ese momento Y lo vamos a ver juntos Porque ya lo tengo Y fue gracioso Porque me puso Es deportiva y re normal No importa Porque claro O sea en mi familia No le tiene tanto contexto O sea saben que estoy grabando algo Pero como que yo les digo Che me mandas un video Como estés vestido No saben Que condición tiene que tener Pero como ya les dije No quiero que tengan Ningún tipo de condición Porque es mejor Entonces me puso eso Le puse no Y ahí me mandó el video Bueno hermana Me agarraste a punto De hacer deporte No Y voy a poner el padel Con mis amigos Bastante trolo Voy a poner una chombita de river No Un pataloncito Unas medias Tres cuartos Poner Y unas zapatillas Blancas Genéricas Porque no tengo zapatillas deportivas Y no me compro Ni en pedo Ah bueno Y una vinchita No 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 Estoy re regalado En vez de jugar al padel Me van a terminar rompiendo Pero Siempre está No de manera metafórica Siempre está educado Así que nada Es que si no lo veo Se me tapa la cabeza Hay una monoseja también Incluí la monoseja Este grano de mierda No vamos a incluir Ni la monoseja Y el grano probablemente Haya alguno por ahí Chicos me quiero matar Dios mío Esto parece a propósito Les juro por mi Que no es a propósito Decí que no era un día Que tenía que ir a la facultad Y que es un día Que tenía que ir al médico Que igual me da vergüenza Y era el médico Y estoy así Ay no me quiero morir Nunca se me hubiese pasado Por la cabeza Que justo Yo sé como se viste mi hermano Y dije Mi hermano que se va a poner O sea mi hermano Se viste bien dentro de todo Y si está en casa Se viste tranqui Pero nada raro Claro Nunca se me pasó por la cabeza La posibilidad De que claro Mi hermano hace deporte Que por ahí Estaba vestido Con una remera de River Y unos shorts de deporte No me quiero matar Me da mucha vergüenza O sea no sé que ponerme Primero que tiene una chomba de River Yo no tengo una chomba de River O sea no tengo la ropa Que él tiene puesta ahí La vinchita chicos O sea voy a tener que ir Voy a tener que verte al médico Como con la vinchita Con el coso deportivo de River Y me da así Flaca que Ay no me quiero matar Me da mucha vergüenza Voy a ver que tengo Obviamente seguramente Le tengan que sacar la guagonza O no sé Porque yo no tengo esas cosas Y lo voy a intentar recrear Voy a ir así al médico El único short deportivo Que yo tengo Tipo de esos que son Para hacer deporte Es este Que me lo regaló mi hermana Que es un short Jordan De esos de tela De fútbol Así que supongo Me voy a poner este Porque es el que tengo Igual es bueno Él tiene una Nike Es lo mío Es lo mismo Y para arriba La verdad Es que dije Bueno él tiene una chomba de River Yo me puedo poner una chomba Encima tengo una chomba negra Que combina re bien Porque tiene como detalles en rojo O me puedo poner una remera de River Y la verdad que iba a ser Más ridículo y más parecido Por más de que no es una chomba Ponerme esta remera de gonza De River Que es roja Y tiene el coso de River ahí Y se parece más Ponerme esto Que ponerme una chomba negra Que no es deportiva Para hacerme la boluda Y no ir al médico vestida Como si fuese A jugar un partido de fútbol Así que sí Literalmente voy a ir al médico Como si pudiese jugar Un partido de fútbol Zapatillas Él dijo que tenía Unas Nike blancas normales Porque no tiene deportivas Que me alegro Porque si encima Me tengo que poner zapatillas Para correrme Peor Así que me voy a poner Las Air Force Blancas Y dijo Medias tres cuartos La vinchita Esa ridícula Que no sé si tengo Pero alguna voy a tener Estaba de acuerdo Con que el médico Me va a tirar un comentario O sea Me va a decir Tipo Ay que ¿Te das un partidito? ¿Venís un partidito? Y yo tipo ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico el contexto De por qué Vengo a mi cita médica Vestida Como si fuese a jugar al tenis ¿Cómo te explico Que soy youtuber Y que me tenía que vestir Igual que mi hermano Y que él se iba a jugar al padel? Me puse esta vincha Porque de las que son así finitas Yo sé que tenía Pero no las encontré Así que me puse una de las gruesas Encima hace frío Claro Porque va a jugar al deporte Y se va a caer de valor Yo me voy al médico Boludo Si fuese una persona futbolera No me molestaría Pero soy lo menos futbolero O sea Me parece Ignoremos el quilombo de ahí Como que no va conmigo ¿Me entendés? Encima le agarré la remera Más hecha mierda Que tenía Gonza Para no usarle una buena Que se cae a pedazos Literalmente de atrás también Y aparte era la roja Tipo la que más parecía A la choma de mi hermano Aunque nada que ver Pero bueno Ya está Se terminó el video acá Obviamente Voy a ir al médico así Y este ya fue el último outfit Por fin puedo empezar La próxima semana Vistiéndome como se me canta El culo a mí Así se termina Este reto Y se termina de la peor Manera posible La verdad Bueno y así terminamos Yo no puedo creer Que ha sido el médico bestia Así Pero Sucedió Y no fue tan grave Me estoy cagando de frío Por eso me puse a la campera Sorry Pero tipo Me está muriendo de frío Así que nada Espero que les haya gustado el video Este fue el último día Ya estoy volviendo a casa Así que nada Eso gente Nos vemos en los comentarios Como siempre Y nos vemos en el próximo video Ay me olvidé Mi saludo Bye